¿Heredar está bien? ¿Heredar está mal? ¿Heredar...? Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? La gente que trabaja toda su vida para dejarle algo a sus hijos o la gente que monta un negocio y luego quiere ceder solo a sus hijos ¿Qué tiene que hacer exactamente según la izquierda, según los progres, según los estatistas? Vamos a analizar estas situaciones Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja Esto es Coto de Caza Prore Porque la chorra de las prores las cazamos al vuelo Y me han enviado este tuit de Roxana Kramer Roxana nos pregunta Los Ford tienen 17 años y heredaron millones de dólares, el 33% del Felford Bueno, unos chavales han heredado una fortuna Que generaron sus padres, sus abuelos, no lo sé Sin haber trabajado un día de su vida, lógicamente 17 años es muy normal y es una herencia ¿Con qué argumento ético fundamentan estos quienes están a favor de heredar sin límite? Nos hace esta pregunta Descarten el de la legalidad y el a dominant de la envidia Sean originales Es decir, que no simplemente sea un argumento de Es que como es legal, pues así es Porque eso es muy flojo O mencionar, pues, eh, tienes envidia Bueno, vamos a analizar éticamente por qué merecen esta herencia Y luego también lo podemos analizar de forma utilitarista Que es lo que le gusta mucho a Roxana Primero de todo analizar lo que es en sí la herencia Unos bienes que tienen unas personas que han fallecido Y que, de algún modo, tienen que traspasarse a otras personas Ya sea a los hijos, ya sea a familiares, ya sea a amigos o a una ONG Porque así ha querido el difunto que quería donarlo sin más Sin embargo, también existe la opción de que esto, una buena parte, se lo quede el Estado Es decir, en el fondo, siempre se lo está quedando otra persona Ya sea el hijo, ya sea el familiar, ya sea el de la ONG Ya sea el político, ya sea aquel al que le han redistribuido desde la política Estos bienes o este dinero Es decir, si se lo queda el Estado y se reparte También se lo estarían quedando ciertas personas En el fondo, no va a decidir si está bien o mal Que se lo queden las otras personas Sino de quién es mejor que se lo quede éticamente Porque si tu defensa es que los herederos no han trabajado nada Ni han hecho absolutamente nada para recibir esto No como mis gatos, que me apagan las luces Pues bien, es cierto que los herederos no han hecho esa fortuna Sino que han sido sus padres, no han trabajado absolutamente nada por ella Pero tampoco las demás personas que lo recibirían Entonces, si decimos que nada es ético a no ser que hayan trabajado por ello Nadie debería heredar absolutamente nada Ni siquiera políticos, ni siquiera la ciudadanía Nadie Es decir, partiendo de este argumento Deberíamos destruir toda riqueza que haya generado alguien Y que no se acumule para las siguientes generaciones Empezar todos en las cuevas al ruido prehistórico Sin embargo, como esto es una verdadera chorrada Pues la gente decide heredar o pasar la gestión hacia otras personas Ya sea el Estado o ya sea lo que sea Para no tener que empezar de cero cada vez Entonces, aceptando que no debemos destruir Todo lo realizado por una persona en su fallecimiento Pues debemos analizar quién es mejor que se quede con todo eso Si la persona que ha elegido el propio difunto O otras personas que nada tienen que ver con él Y aquí vendrían los argumentos éticos Para empezar, ¿qué diferencia habría entre los herederos Que la propia persona elige y los demás? Pues que en la transmisión de riqueza O de bienes y demás De todo aquello que tuviese la persona que ha fallecido Hacia los herederos que él mismo ha elegido Habría consentimiento Habría un acuerdo legal O habría un acuerdo Pues de cualquier forma Que esa persona habría elegido a esas personas Para traspasarles todos sus bienes O parte de ellos Es decir, sería una transmisión con consentimiento Sin embargo, si el Estado se queda con esas propiedades Y luego redistribuye hacia los necesitados O hacia los chiringuitos O se lo quedan porque son unos corruptos Pues entonces, todas esas transmisiones Por muy buenas que sean O por muy malas No habría consentimiento en todo ello Sería una extracción forzosa Sería un robo Vendrían unos señores a tu casa A decirte Oye, aprovechando que se ha muerto tu abuelo Ahora me lo quedo Sería básicamente un impuesto a la muerte Entonces, como yo considero Que las cosas con consentimiento Son más éticamente correctas Que las hechas por la fuerza Mediante la violencia y con coacción Pues considero que está mejor Que la herencia se la queden las personas Que elige el propio difunto Sin embargo, podría haber argumentos utilitaristas Que dijesen que Pues esta herencia Si se la queda el Estado Pues salva vidas Y redistribuye Y hace cosas por los demás Y entonces, económicamente Que ya no éticamente Si no simplemente económicamente Pues sería beneficioso para la sociedad Y entonces, con el sacrificio de unos pocos Habría unas grandes ventajas para otros Pero eso tampoco yo creo que fuese del todo correcto Y es que puntualmente Si de golpe decidimos Quitar todas las herencias Y redistribuir todo aquello que se obtiene Podríamos, sí Pues subsanar Cierto problema de personas Que no tuviesen demasiados recursos Y podríamos darles algo Y entonces, pues Podrían salir de la pobreza De la extrema pobreza Y hacer ciertas cosas Sí que es verdad Que podría momentáneamente Pues ocurrir eso Lo que pasa es que No pretendas que a largo plazo También te lo mantenga todo esto No pienses tú Que vas a poder sacar demasiado De algo así Es decir Si tú impones Que pues toda herencia Debe ser Pues o en gran parte Pues transmitida hacia el Estado La gente pues no acumulará tanto Y no producirá tanto O no hará tanto Y eso es bueno Porque así acabas con la desigualdad Claro Si hay personas que no tienen tanto Habrá personas que no tendrán tan poco Porque si una persona gana dinero Es a costa de otros Entonces claro Si uno es rico Es porque otro es pobre ¿No? No, ni de broma Una persona en el mercado libre Es rica en función De cuántos bienes y servicios Da a la población De cuánto satisface Las necesidades de otras personas Y hablo de una hipótesis De libre mercado Porque estoy partiendo De una base En la cual existe el consentimiento Es decir Una persona se ha hecho rica Mediante el consentimiento De otras personas Y por lo tanto Lo legítimo sería Que mediante el consentimiento Transmitiese ese patrimonio Si lo ha conseguido Mediante el robo Pues no veo tampoco Correcto Que esa persona Mantenga lo robado La ética Para las personas éticas Sin más Claro Si tú descubres Que un sicario Ha conseguido muchísimo dinero Mediante Pues quitarle la vida A otras personas Y cobrar por ello Pues sería lógico Que se le quitase Toda esa riqueza Para restituir A las víctimas A los familiares De las víctimas Y demás Claro Eso no sería Pues una herencia al uso Sería un caso particular De delincuente De asesino De ladrón O de lo que sea Estamos hablando de casos Que se han obtenido Legítimamente todos los bienes Entonces Toda esa riqueza De los empresarios Que han ganado ese dinero Mediante dar bienes y servicios A la población Lo han obtenido precisamente Dando bienes y servicios A la población Si tú limitas Lo que puede tener una persona O lo que puede heredar Y dar a sus descendientes Pues en muchos casos Limitarás lo que las personas Van a hacer Porque mucha gente Ya no trabaja para sí misma Sino que lo que busca Es darle una buena vida A sus hijos O a sus nietos O a sus descendientes De allá hasta donde llegue Entonces Si eliminas todo esto Eliminas el incentivo A hacer cosas por los demás Porque sí que es verdad Que efectivamente Hay personas Que hacen cosas Así altruistamente Pero eso es un porcentaje De la población Pequeñísimo La mayoría de la gente Pues lo hace porque Le sale rentable Porque económicamente Obtiene un beneficio Y por eso se dedica a hacerlo Entonces Si destruyes ese incentivo Si haces Que no se pueda Pues invertir demasiado Porque total Te lo van a quitar luego Pues no se va a invertir demasiado Entonces No capitalizaríamos Demasiado la población Y no aumentaría La riqueza total Entonces quizá Disminuyes la pobreza relativa Pero la pobreza absoluta No la vas a destruir No vas a acabar con ella Y si analizásemos Dos poblaciones Una en la cual Se aplicase esto Y otra en la cual Pues la gente Pudiese heredar Seguramente Pues relativamente Los pobres de la primera sociedad No serían tan pobres Respecto a los ricos Pero los pobres de aquí Serían mucho más pobres Que los pobres De las sociedades Donde se mantiene la herencia Y donde todo el mundo Puede producir libremente Porque no hay ninguna resta De incentivos para ello Además De que echa la ley Echa la trampa Si tú dices No, no A partir de ahora Nada de heredar Eso Es muy inmoral Que se haga todo esto Entonces lo que se haría Es en la mayoría de los casos Dar el patrimonio Antes del fallecimiento Cuando ya ves Que tienes cierta edad Pues oye Toma todo esto para ti Y firmamos un contrato Que mientras tanto Lo pueda usar Mientras esté yo vivo Lo puedo usar Es tuyo Pero yo lo puedo usar Entonces con esto ya No habría herencia Simplemente pues Vale Pues me quedo lo que ya era mío Y ya Se siente O también se podrían poner Al nombre de varias personas Todas las cosas Es decir Un matrimonio Que viven juntos En un piso Pues pueden tener perfectamente El piso a nombre de los dos Si fallece uno Pues el piso Es del otro Sigue siendo suyo Está a nombre suyo Entonces seguiría quedándoselo Pues eso mismo Para otras muchas cosas Por ejemplo Las acciones Podrían estar a nombre De varias personas Y si una fallece Pues se lo queda en el resto Y las familiares Pues seguirían Teniendo eso mismo Sin necesidad de una herencia Sería pues una herencia En cubierta Pero bueno Que es que si me dices No, no Vamos a poner un impuesto Para las personas Que pues Compartan cosas Con fallecidos Pues es No, no Es que se ha muerto tu prima Que teníais esto a vuestro nombre Y ahora te toca pagar a ti Pues tanto dinero Porque ah Entonces Me parece muy loco Y no sé incluso Si esto se hace Pero me parecería muy lamentable Entonces Los argumentos serían básicamente Uno Sería con sentido Y sin necesidad de usar la violencia Dos No eliminarías el incentivo A que generar riqueza Y por lo tanto Darías más bienes y servicios A la población Y capitalizarías muchísimo más Y automatizarías más La producción Haciendo que los pobres Sean cada vez más pobres De una forma mucho más rápida Tres Echa la ley Echa la trampa Aunque pongas tú algo así Es muy fácil saltarse Toda esta legalidad Así que creo que Pues al final Los únicos argumentos A favor de que el Estado Que son personas Que tampoco han hecho nada Por esas Pues esos bienes Pues deberían quedárselos Simplemente por Envidia Como ya he mencionado Que no le gusta ese argumento O desconocimiento De cómo funciona la economía O cómo funcionan los estados No me parece suficiente motivo Para eliminar las herencias Sinceramente Aunque no sería eliminarlas Sino que sería Pues Expropiado Don't run on me